Hola amigos, bienvenidos y muchas gracias por acompañar. Espero se encuentren muy bien. Vamos a trabajar hoy con el reciclaje de los tubos de cartón, estos del papel higiénico, que todo el tiempo los estamos tirando y salen muchísimos. Yo tengo estos por acá y vamos a estar necesitando cordón, cola de rata, un metro. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy es cómo realizar una lámpara bien fácil y decorativa, de estas de colgar. Si ustedes quieren pues las hacen para mesa y no le van a colocar el lazo. Y es muy sencilla de hacer. El color del acrílico también lo van a escoger de acorde al color que tengan en su decoración. Pueden hacerlas en color azul, rojo, bueno, diferentes todos. Necesitan un globo, pero como yo no tengo globos, entonces voy a estar utilizando esta bombonera redonda y la voy a estar cubriendo con papel de este fil transparente. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Yo voy a tomar por acá la tijera y lo que voy a empezar a hacer es cortar los tubos del papel así. de esta manera. Y los voy a estirar que no queden bien planitos. Por acá se quedó un pedacito de papel, lo vamos a retirar. Entonces, miren, esto es lo que vamos a estar haciendo, los vamos a cortar todos así. Los vamos a estirar que nos quede el cartón. vamos a seguir cortando y luego les ponemos una piedra algo pesado encima para que queden parejitos. ¡Gracias! y voy a dejarlos un rato con esta bombonera ahí encima ya dejamos pasar un rato entonces quitamos el peso ya han quedado planos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar cada uno de los cartones y como les dije al color de su elección van a pintar entonces yo voy a tomar este amarillo solamente de este lado voy a estar pintando una vez pintado vamos pasando para allá dejamos que se seque y así continuamos con el resto ya terminamos de pintarlos todos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar a lo ancho tiras de un centímetro de esta manera vamos a hacer con todos los cartones que hemos pintado un centímetro de ancho yo aquí ya más o menos lo calculo y voy cortando amigos les pido disculpas porque esta parte donde estoy formando la lámpara no me quedó grabada no quedó el video voy a tratar de explicarles aquí ya teniendo hecha la lámpara tomamos la esfera la voy a cubrir con este papel y voy a sacar un círculo que es este que está acá del mismo tamaño del rollito de papel tomé la medida para sacarlo en el centro dice un rollito más pequeño que es por donde vamos a sacar el cable de la electricidad ya después de que lo pongamos acá en la esfera este circulito lo ponemos acá en la esfera sin pegar nada en el papel o sea en la esfera todo va a ir pegados sobre los mismos cartoncitos que vamos colocando vamos a ir colocando las tiritas en diferentes maneras como pueden observar no tiene ningún orden yo las coloqué unas atravesadas a lo largo formando triángulos como caigan no tiene ningún orden las van a ubicar como ustedes quieran y así de esta manera van bajando van bajando van bajando cuando lleguen aquí van a retirar el papel retiran la esfera y les va a quedar esta forma hasta aquí era el tamaño de la esfera por eso no les puedo colocar otra vez porque ya no cabe cuando llegue a este lado la esfera del mismo tamaño del modelo que estamos utilizando vamos a seguir subiendo vamos a ir pegando más tiritas de para arriba, de para arriba, atravesadas y si la quieren más larga pues van a ir colocando van a ir aumentando más y más tiras o si la quieren más angosta en este lado van a ir colocando de igual manera van a ir pegando las tiras eso era lo que les quería indicar ya que como les dije no me quedó grabada esta parte y así de esa manera logramos tener estas lamparitas bien bonitas y allá por donde dejamos el orificio es por donde va a pasar el cable de la electricidad y vamos a colocar el foco del bombillo en este caso como les dije yo voy a colocar una lamparita que es de batería lo que voy a hacer es colocar la cuerda por aquí para poderlo colgar así es como nos queda ya con el lazo lista para colgarla en ese lugar donde lo vamos a colocar vamos a ver como nos queda ya con la luz prendida amigos gracias por acompañarme espero les guste esta lampara que les enseñe con reciclaje bien fácil y decorativa no se olviden de suscribirse y dejarme su manito arriba nos vemos en la próxima